Hola que tal amigos, yo soy Katherine Martínez y aquí les cuento las mejores noticias del arte y el espectáculo. Esto es En la Onda. Empezamos con la hermosa Génesis Rodríguez, hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma. Esta compartió otra vez en las redes sociales un pequeño video como adelanto de lo que será su participación en la popular serie Umbrella Academy, que por supuesto es transmitida por Netflix. La actriz le dará vida al personaje Sloan en la tercera temporada. ¿Qué les parece? Y supuestamente hay corazón, señores, entre el cantante Nodal y la argentina Kazuy. Es que en el último show que dio Christian Nodal en Bolivia estuvo acompañado de esta rapera, quien antes de subir a la tarima dio un tierno beso y por supuesto los fans no dudaron ver que en estos dos se tramaban algo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que Nodal ya olvidó a Belinda? Y en la onda de la música se anunció que los amantes del reggaetón podrán disfrutar en íntimo de un evento que convocará a la movida caraqueña a movilizarse y disfrutar de muy buena música. Resaltando los nombres de los artistas como son Covín, Cantillo, Malek y también Bronzo, quienes podrán todo su talento para presentarse en uno de sus nuevos sencillos. Esto sin dudamente estará imperdible. Y otro cantante que se encuentra muy feliz es el artista Camilo porque rompió el récord de ventas en su concierto nada más y nada menos que en Sevilla, España. El pasado sábado 18 de junio con su nueva gira mundial titulada De Adentro para Afuera Tour. A pesar de que se presentó en el mismo escenario hace apenas nueve meses, Camilo logró reunir más de 22.000 personas en el Estadio Cartuja. Felicidades y que sigan los éxitos. Y en la onda femenina con casi un millón de seguidores en Instagram y convirtiéndose en una estrella de TikTok, la modelo e influencer venezolana Bárbara Ramírez protagonizó el videoclip del nuevo tema del estrella y cantante norteamericano Dre, Falling Back. Señores, fue un éxito total, un logro que sin duda alguna marcará un antes y después en la trayectoria de esta hermosa mujer. Y bueno amigos, con esto finalizamos las noticias por el día de hoy. No te olvides vernos todos los lunes y viernes por Venezuela News. Y recuerda que si no estás en la onda, no estás en nada.